Ya 15 de estos pacientes han muerto en lo que va de año, y al parecer la cifra podría aumentar en las próximas horas. Es la tercera vez que protestan este año. 15 pacientes han muerto en lo que va de 2018. Cerraron vías con las sillas de ruedas que usan para andar, y también quemaron caucho sin importar que el humo afectara su salud. Luis González, al igual que otras cuatro personas más, tienen 48 horas de vida. De no dializarse morirán irremediablemente. Ante esto, las palabras sobran. Solo quedan las lágrimas. Él no puede hablar, él no puede hablar, se siente demasiado mal. 17 máquinas averiadas y solo funcionan 9 en este centro de diálisis en Maracaibo. De las 12 horas de terapia, solo reciben 5. La vida de muchos se apaga de la misma manera que lo hacen estas máquinas. Si él no se ha dializado hoy, miren la barriga, no es mentira. Eso está lleno de líquido. Está lleno de toxinas. Si él no se ha dializado hoy, se muere. La respuesta de las autoridades de salud es nula. La estadística de fallecimientos por esta inacción se confunde con las de muertes naturales. Quienes sacan las cuentas son los que dejan de ver a sus compañeros en las sesiones de diálisis. Por infarto, por paro respiratorio, derrame cerebral. Entonces, todos los pacientes que están falleciendo en estos centros de diálisis no salen reflejados en ninguna parte. Esta misma situación se repite en la mayoría de los centros de diálisis acá en el occidente del país. Pacientes a la espera a ver cuál de las dos cosas llega primero, los medicamentos o la muerte. Desde el Estado Zulia, Lenín Danieri para la Agencia de Noticias, BNPres.